Claro, yo soy desde el año 2001 congresista y he vivido de congresista hasta el 30 de octubre. He hecho solamente una consultoría y soy abogado. Y estoy pasando, por decir, tocando puertas para ver si tengo algún par de temas. Pero hasta este momento estoy viviendo de mis ahorros. ¿De los ahorros? ¿Ya has ahorrado mucho? No, muy poco, lamentablemente. Muy poco. ¿Por qué? Porque no alcanza, o sea, en realidad ese es otro tema tabuno. ¿Que el sueldo de congresista no alcanza? No. ¿Cuánto le pagaban, por ejemplo? O sea, uno líquido saca 9 mil soles. ¿9 mil soles? Y para el trabajo político que se hace, se acaba todo. Yo he sido abogado antes de ser parlamentario y periodista también. Y dicho sea de paso, mejor es ser periodista que abogado. Mucho más poder y mucho más vinculado a la política que de abogado. Ya saben, el señor Mulder, si no es elegido congresista, va a salir a buscar chamba. Así que atención. Bueno... Bueno...